¿Estás despedido? Es novedad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo. Cuando toqué este pin, vi un lugar. Un lugar increíble. Era como si todo fuera posible. Y luego desapareció. Es un sueño imposible. Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!